que el embajador de eeuu es el que define quién es el próximo gobernante de ecuador en las elecciones de enero del 2025 es un hecho el embajador de eeuu ha controlado la política de ecuador y a los presidentes de este país desde el año 2017 fue puesto por donald trump sin embargo biden no lo cambió y la perspectiva es que gane biden o gane donald trump en los eeuu el embajador de los eeuu que patrick seguirá siendo embajador y el dueño de este país el embajador norteamericano es el que está llevando al frente la guerra al narcotráfico la guerra al narcotráfico le ha permitido al embajador de eeuu recuperar las bases de manta y de galápagos la base de galápagos la perdió en 1946 luego de que el gobierno de el presidente velasco y barra descubriera el complot entre perú y eeuu para invadir ecuador y que perú se apropie de las zonas caucheras de ecuador próximas al río amazonas en la desembocadura de los ríos originarios de la cordilla de los andes septentrionales de ecuador eeuu se quedará con galápagos necesitaba galápagos porque se veía venir la guerra con japón que se expandía por el pacífico y eeuu se preparó para esa guerra tomando posesión de galápagos de de tal manera que pudiera impedir cualquier ataque a su arteria fundamental del tráfico marino que es el canal de panamá algo que lo había construido y que cambió la navegación del mundo ante esa situación ecuador cedió el territorio de 260 mil kilómetros cuadrados a perú en la amazonía y galápagos a los eeuu pero en 1946 el presidente velasco y barra denunció y rechazó el acuerdo de río de janeiro y ante esa situación eeuu se le pidió salir de seymour la base que tenía en la isla de santa cruz en galápagos pero el gobierno de el traidor presidente el lenin moreno un cuentero como el cuentero de muesne que logró engatusar al ecuador haciéndose pasar como el mejor amigo de rafael correa y además engañando a todos los ecuatorianos pues nos hizo creer que los halagos que él le hacía al presidente correa de que era el mejor presidente del mundo y del ecuador de la historia de ecuador en realidad eran el camuflaje para una horrible traición y en esa traición eeuu no solamente que entre guayulana sanz empezó la persecución de rafael correa sino que además entregó galápagos nuevamente a los norteamericanos al igual que la base de manta de la que salieron en el 2010 luego de que en el año 2000 cuando en el protocolo de itamaraty ratificamos lo que se acordó en el acuerdo de río de janeiro de 1941 en el año 1999 ecuador permitió nuevamente el ingreso de tropas norteamericanas a ecuador y nos involucró y amil mawad en la denominada guerra del plan colombia en la que ecuador era el yunque y el ejército colombiano era el martillo para aplacar a las farc pero en el año 2010 cuando se había terminado el primer acuerdo de la base de manta es rafael correa no solamente que el expulso a la embajadora de norteamericana no solamente que le sacó a usaid la agencia de cooperación de los eeuu sino que además sacó a los norteamericanos de la base de manta algo imperdonable para el eeuu y por lo cual eeuu está detrás de toda la persecución y la sanción para amedrentar a rafael correa y a los correístas pero también recordemos que les llegue entregó a julian assange el hombre que delató las acciones norteamericanas en los eeuu y los delitos de lesa humanidad que cometió el ejército norteamericano en afganistán ante esto llegó el gobierno de guillermo lazo que ya no sólo les entregó la base de manta y las bases de galáparos sino que además les dio 200 mil kilómetros cuadrados más grande que algunos de los estados norteamericanos en el mar territorial ecuatoriano con el pretexto de que la flota china estaba invadiendo las aguas territoriales de ecuador y que toda sudamérica para saquear nuestros océanos y dado que el ejército ecuatoriano la marina ecuatoriana se sentían incapaces de frenar a la frota china se firmó este acuerdo que podría haber sido simplemente un convenio entre el ecuador y china para que el gobierno chino sea el que prohíba a la flota china a invadir el territorio ecuatoriano en un simple acuerdo pero prefirieron utilizar la flota china como pretexto para poder entregarle el territorio marítimo de las galápagos a eeuu además eeuu estaba y al igual que todo el gobierno ecuatoriano consciente de que galápagos se había convertido en un centro de abastecimiento de combustible para las lanchas rápidas y los barcos pesqueros que servían de gasolineras a esas lanchas rápidas con el fin de llegar con cocaína directamente desde las playas y puertos de ecuador hasta méxico guatemala o incluso hasta california como lo hacía el gerald el pablo escubar ecuatoriano hoy la guerra que libramos contra el narcotráfico es diferente de la guerra que libra el salvador contra las pandillas las pandillas que eran las que se tomaron el país en el salvador eran jóvenes que se quedaron huérfanos durante la guerra anticomunista de centroamérica que incluyó los países de nicaragua honduras guatemala y el salvador siendo el salvador el que más víctimas tuvo y donde tenían una base aérea las fuerzas norteamericanas luego los norteamericanos llevaron a esos jóvenes a eeuu y esos jóvenes se convirtieron en pandilleros en eeuu y regresaron como maras a tomarse el salvador y a vivir de la extorsión de la crueldad de la maldad contra su propio pueblo estas bandas son las que ahora el presidente bukele ha tratado de detener y lo ha conseguido poniendo en prisión a 70 mil prisioneros en un país de sólo 6 millones de habitantes hoy ecuador que se enfrenta no a bandas de pandilleros juveniles se enfrenta a las resiliencias de las farc que son gente entrenada en la guerra desde los años 60 y que ha resistido al ejército colombiano y al ejército norteamericano durante 60 años y estas resiliencias de la farc tienen entrenamiento y armamento militar pero además se enfrenta a los carteles mexicanos de la droga que están librando una guerra al sur de la frontera de norteamericana y dentro de los eeuu y que la están hasta el momento ganando y esta guerra qué es una guerra con todos los armamentos disponibles con todas las estrategias imaginables que incluye mini submarinos túneles drones avionetas aviones armas de largo alcance y todo ha generado un gran tráfico de armas a esa zona un gran tráfico de seres humanos que ahora se han convertido en invasores de eeuu esos seres humanos invasores son en su mayoría procedentes de venezuela y ecuador por parte de sudamérica de guatemala el salvador y honduras por parte de centroamérica de méxico por parte de norteamérica de haití de cuba de parte del caribe y de países especialmente africanos y árabes donde eeuu ha librado guerras entonces se enfrenta a gente que son los carteles de la droga que tienen pericia en lo que es una guerra de baja intensidad que ya se libra en la frontera sur de eeuu y dentro de los eeuu pero además se suma esto la mafia albanesa y la mafia italiana que han vuelto a ser las dos mafias más importantes de europa gracias a la cocaína superando en poder a la mafia rusa a la mafia de los países de europa del este que se concentraron sobre todo en lo que es la pornografía el tráfico de mujeres el tráfico de armas el silver delito y dejaron a la cocaína y las drogas como una opción secundaria en tanto la mafia albanesa y la mafia italiana que descubrieron que la cocaína era de gran demanda en europa a tal punto que supera su demanda la de los eeuu y en su precio hasta cuatro veces hicieron esto un gran negocio porque la demanda de la cocaína se ha incrementado en europa debido a que es una droga menos dañina que el fentanilo que el lsd y las anfetaminas que son drogas mortales en cambio en cambio la cocaína se ha descubierto que no es una droga mortal ante esto la mafia albanesa vinculada con el cuñado del presidente guillermo lazo que le entregó a eeuu los 200 mil kilómetros cuadrados de nuestro mar territorial luego conseguir que los puertos de ecuador se convirtieran en su territorio donde ellos ponían desde los gerentes y administradores de los puertos hasta los guardias de aduana y así lograron que los barcos que salen de ecuador se convirtian en los principales medios de transporte de cocaína a europa encabezados por los barcos de la empresa bananera no boa que es la principal exportadora de banano ecuatoriano a europa esa empresa bananera ahora tiene a su presidente en el gobierno de ecuador estamos entonces frente a una situación en la que en las próximas elecciones el lupre es el tanto el presidente guillermo lazo como el presidente lenti moreno y como el presidente daniel no boa han sido títeres del embajador norteamericano hoy el embajador norteamericano es el que inspecciona cuarteles visita del ministerio de defensa entrena a los generales y oficiales y a las tropas de ecuador igual que lo hacían con las tropas sandini de los contras o las tropas de el ejército salvadoreño en la represión contra la guerrilla hoy eeuu también controla a los oficiales a la fiscal a la prensa ecuatoriana y el embajador norteamericano es el que va a decidir quién es el próximo presidente de ecuador que con seguridad será un presidente ecuatoriano norteamericano como daniel no boa que es ecuatoriano norteamericano que estudió en los eeuu y que además tiene fuertes y entrañables vínculos con ese país a tal punto que su hijo recién nacido nació en maya me muchas gracias